El que viene a prado ¡Moturruña! ¿Es que uno se... ¿Vieron el monstruo? No, güey. Es que traías uno chiquito. Yo quería que se fuera el chiquito para que el grande lo agarrara. ¿Lo vieron el animal? Sí, perfectamente. Bien dijo, compa. Bien dijo usted. De aquí a allá vamos a agarrar uno. Sí, pero no lo agarramos. Era monstruo ese. Era otro quebra cañas. Ahí andan atrás, ¿eh? Ahorita, al ratito, vamos a volver por ahí. Pero, ¿por qué fregados el chiquito lo agarró? ¿Por qué fregados? En lugar del monstruo grande, haber agarrado el... Pero, el monstruo... ...tenía atrás del... Gracias por ver el video.